Paulo, en lo que fue su conflicto con su ex discográfica. Y fue... Mucho no podíamos hacerlo, que estar ahí para él, para que él pueda charlar, porque me imagino que él estaba rodeado, no me imagino, estuvo rodeado de muchos abogados, mucha gente, un problema legal, o sea, nosotros estábamos más, no de ese lado, sino que más de que él pueda charlar, de contenerlo por otro lado, de que se distraiga con nosotros, porque era difícil para él, imagínate para un artista, encima más como Paulo, que ya estaba súper posicionado, no sacar dos años música, es difícil. ¿Sentiste que se le ha salido gente que le quiso hacer daño a Paulo? Y no creo, la verdad que no sé, pero bueno, no sé, tuvieron un problema ahí con su sello, él no sentía que por ahí iba con los valores de él, o no estaba bien predispuesto para seguir trabajando con ellos, así que ya como que dijo, bueno, ya fue, voy a resolver la situación a través de un juicio, y por eso siempre, por motivos de trabajo me parece que fue.